Estoy a cargo de la radio. Te tengo, Caitlin. Estoy a paga. Vamos a estar en el viaje. Espero que nada se haga mal. Sí, porque algo va a mattermos. Deja decir que estoy bien. Me estás estuando. Ya casi llegamos, así que no hay vuelta atrás. Despírtame cuando llegamos por fin. Hola, América. Tenemos últimas noticias. Entrar cuatro niñas fueron asesinadas brutamente en su campamento año anoche. Encontramos una cámara de video con imágenes de la escena. Hola, chicas. Mira a la cámara. Voy a cinta de video durante todo el viaje. ¿Qué están haciendo, Scarlett? Voy a conseguir leña para el fuego. ¿Por qué queríamos los únicos en esta camping este fin de semana? Había algún caminado por allí y me siente como si estuviera siendo observado. Es probablemente el campo rango o el animal. Deja de ser tan periódico. Katie, ¿me hallarías desplegar las bolsas de dormir en la tienda? ¿No crees que Scarlett realmente había escuchado a la iguena por allí, no? No, Scarlett ni siquiera quería ir de camping este año. Ella probablemente solamente asustará a nosotros así que ir a su casa. Ah, sí, por los menos vinos. Voy a hacer el almuerzo. Ok, voy a salir a seguir las almohadas que olvidamos en el camión. Ok, Katie, ¿necesita ayuda con el almuerzo? Sí, a buscar el pan y la carne. Scarlett, ¿de verdad algún o simplemente jugando con nosotros? Sé que hay algo aquí. No es sugero. Voy a echar un vistazo, Caitlin. Ella fue a buscar a los almohadas y ha sido llevada por un largo tiempo. No, no, no. A mis cielos, Caitlin. Scarlett. Creo que Eric, Katie, que todo. Vamos a ver. Vienen a prisa. Oh, Dios, ¿qué haces? No sé qué haces. No tiene, no tiene una señal. Así que no puede llamar a 911. Vamos a tratar de encontrar. Ayude. ¿Dónde crees que es el asasino? No sé. ¿Crees que está en el camping? Tenía razón. Le damos nuestras condolencias a las familias de estas cuatro chicas. Por favor, respete su privacidad durante este difícil momento. Por favor, respete su privacidad durante este último año. ¡Suscríbete! ¡Gracias!